Hola, ¿qué tal? Comunidad bonita, gente que siempre nos escucha, que ya nos ha escuchado a lo largo de estos 18 capítulos. Y para la gente nueva, pues son 18, así es que denle play desde el primero. Porque han sido temas muy interesantes, muy agradables, que estoy segura que si los empiezan a escuchar desde el inicio, van a ser capaces de llegar hasta este donde les estoy saludando. Bienvenidos a este episodio número 19 de Datacast, el podcast de Datalab. Y en esta ocasión vamos a hablar de la fuga de cerebros. Vamos a ver qué tan interesante lo podemos hacer para ustedes, qué tan ameno, qué tan controversial. Aquí vamos a estar platicando. ¿Cómo estás, doctor Miguel? Qué gusto que nos acompañes. Hola, hola, ¿cómo están todos de nuevo juntos después de un pequeño espacio en el que no pude acompañarles? Nada, un gustazo volver a estar aquí con todos ustedes, con la comunidad Datalab para platicar de temas varios, en particular este de fuga de cerebros, que creo que hasta cierto punto me siento identificado y puedo identificar como ciertas cuestiones que tienen que ver con este mundillo de por qué la gente se va del país, ¿no? O por qué quisiera la gente irse del país. Entonces vamos a ir platicando, viendo cuáles son las opciones que hay aquí, o qué diferencias hay, pros y contras, etcétera, etcétera, y platicar alguna anécdota o lo que sea. Entonces, pues ahí andamos. Perfecto. Dani, ¿cómo estás? Hola, 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 ahorita le pido. ¿Cómo estás, Rubén? Yo muy bien, ¿y tú, Teresita? También, también todo excelente. Excelente, y ustedes, muchachos, ahí, ahí, qué bueno volver a coincidir, ¿no? Ya después de. Oye, fíjate que han sido semanas, este, ajetreadas, este, muchas cosas que están pasando alrededor del del mundo de la ciencia de datos, ¿no? Últimamente he estado viendo ciertas peleas, digamos, en las redes sociales respecto a los temas de siempre, ¿no? El hecho de que es mejor Python o R, pero hay cosas más interesantes como, por ahí estuve viendo algunas librerías nuevas para, para hacer, este, grangling de datos a gran escala, se llama Vox, estaba interesante, chéquenla, por ahí hay algunas otras, este, librerías que no había tenido mucha oportunidad de ver, de Machine Learning hay una que se llama PyCharm, que la acabo de ver, y prácticamente es, es hacer modelos sin mucho código, digamos, es como muy alto nivel, este, pero puede solucionar mucho tiempo, puede aliviar mucho tiempo, hay varias cosillas, ¿no? Que han estado saliendo en los grupos de ciencia de datos como siempre, y, pues, vamos a ver, vamos a discutir, este, específicamente sobre el hecho de, eh, qué onda, cuáles son las diferencias entre trabajar en ciencia de datos aquí en México, fuera, por qué la gente se va, este, qué tipo de perfiles se van, qué tipo de perfiles son más fáciles de que te vayas o de que no te vayas, eh, por qué la gente se va, inclusive fuera del, del, del área de ciencia de datos, ¿no? Claro, yo creo que es algo que, con lo que hemos lidiado siempre, cada uno se va por diferentes razones, hay muchísimas razones, como, como podremos mencionarlas aquí en este podcast, y, y yo creo que, que podemos ir empezando con la, con la razón principal de por qué se van, con la pregunta principal, perdón, por qué se va la gente, por qué, por qué se va la gente del país. Es que aquí, por ejemplo, algo que hay que recalcar con esto, como tú lo dijiste ahorita, Teresita, cada historia es un mundo, ¿no? Cada vez que alguien se va, no es algo nuevo, y no solamente es algo de México y Latinoamérica, también hay que dejarlo muy claro, digo, a través de la historia, incluso en el podcast de la semana pasada, si no lo han escuchado, escúchenlo, llegamos a hablar ahí de temas, incluso cuando fue el famoso invento de la bomba atómica, pues bueno, también hubo mucha fuga de cerebros, ¿no? Por distintas razones. Obviamente hoy en el contexto cultural del que vivimos hoy, ¿no? Y si nos enfocamos mucho en el área de ciencia y datos, pues podemos partir de ideas o de justificaciones de personas simplemente por oportunidades de empleo, mejores calidad de vida, ¿no? Este, mejores ambientes de trabajo, o yo qué sé, ¿no? Este, o simplemente porque era el sueño, ¿no? Alguna persona que quiso irse a vivir a otro país, que digo, también cualquier tipo de decisiones creo que es respetable, y como toda decisión va a tener sus procesos contra, ¿no? Sí, yo ahí, fíjate que quisiera dar como mi perspectiva como, digamos, no estando tan dentro del área de TI, sino más bien como de un área más o menos aledaña, modelado y cosas de ese estilo, pero a lo mejor no, nunca habiendo sido software de velo, pero estando en una empresa de estas, la realidad es que no es tan sencillo pensar en irte a trabajar a otro país, ¿no? O sea, creo que en particular el área de TI, de software development y todo esto, este, presenta muchas oportunidades para trabajar fuera del país o para trabajar para una empresa extranjera, ¿no? Claro, hay otros ámbitos en donde también se puede trabajar para empresas extranjeras, pero que de alguna forma hay roles más establecidos para las personas que compiten por los puestos de esas empresas, ¿no? A lo que me refiero es que, por ejemplo, como ingeniero biomédico, a lo mejor yo pudiera trabajar para, no sé, Philips, por ejemplo, o para, no sé, AstraZeneca, pero los trabajos que existen de esas empresas en México no son explícitamente los que tienen que ver con cuestiones de desarrollo, ¿no? Ya sea de desarrollo científico o tecnológico, ¿no? En cambio, en particular, el área de TI tiene esta ventaja que, pues, independientemente que es desarrollo de software, pues, sí es parte fundamental de ciertas empresas, ¿no? Es como el core de ciertas empresas. A lo que me refiero es que, a lo mejor, por ejemplo, si yo trabajase en AstraZeneca aquí en México, pues, sería haciendo ventas o cuestiones de cliente, satisfacción de cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que hay trabajos con un core mucho más técnico para la gente que viene del área de TI. Y antes de, creo que empecemos a hablar de eso, a mí me gustaría, o sea, como contextualizar el hecho de que, ¿por qué la gente busca trabajo en otro lugar a secas, no? Más allá de un trabajo técnico, este, o sea, vivimos en un país en donde la gente hay un, es un camino de búsqueda constante hacia los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades de trabajo o lo que se cree que es una mejor expectativa o calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tanto creen que influye el hecho de, de la, del estado actual de nuestra área laboral o de nuestro espacio laboral, independientemente del área de TI o particularmente en el área de TI? Es que cambia radicalmente, y creo que eso ahorita, como tú lo mencionaste, el hecho de que trabajes con algo físico cambia radicalmente todo, ¿no? Sea un robot, sea lo que sea, sea del área biomédica, etcétera, tienes que trabajar con las cosas, ¿no? Con los materiales físicos. Y me hiciste acordarme ahorita hace unos, hace años, yo me acuerdo, me tocó conocer a un estudiante de posgrado, ¿no? En el, en aquel entonces, cuando yo estaba en la carrera, y ella estaba trabajando con este, se me olvidó ahorita el método, pero que ponen diferentes dispositivos alrededor del cuerpo para hacer incidir ondas electromagnéticas y hacerlas radiar en un punto donde colisionen y calentar, ¿no? Y la idea es que sin una operación, pues puedan quemar el tejido cancerígeno, ¿no? Esa es la idea, nada más que, pues, tienes que focalizarlos, ¿no? Uno solo no te va a pasar nada, pero cuando todos colisionen exactamente en el punto donde tú quieres, pues es donde está ahí el detalle. Ella estaba haciendo su investigación en España y se había ido a buscar allá el postdoctorado simplemente por la única razón de que legalmente no podían hacer pruebas aquí en México, ¿no? Así, o sea, obviamente la tecnología sí existía y se podía llegar a hacer acá. Hay unas cosas que le llaman phantoms, que hagan de cuenta que para incidir ese tipo de ondas electromagnéticas, pues tú debes de saber cuáles son las propiedades, ¿no? Eléctricas y magnéticas del cuerpo humano, porque tú quieres ver cómo se experimenta ahí. Entonces, estos phantoms son como si fuese un tipo de gelatina que tiene las mismas propiedades electromagnéticas que simuladas las del cuerpo. Entonces, aquí en México era donde estaba así la investigación. En cambio, en España ya había procesos naturalmente en animales, pero también ya había procesos controlados en personas, ¿no? Entonces, estoy hablando de esto que fue hace seis años, ¿no? Que yo supe de este tipo de tecnología. Ahorita no sé qué tanto hayan avanzado, pero una de las limitantes era esa. Me dijo, es que acá llevamos años pidiendo, ¿no? Yo me quiero regresar a México a hacer esta investigación acá. O sea, el problema es de que todavía no nos dan los permisos ni siquiera para iniciar con pruebas en animales, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me vino eso a la mente y fue un caso en específico, pero ¿cuál se fue ella? Y en el área de TI, ¿no? O sea, pues cambia todo radicalmente, porque el hecho de que trabajemos en software, pues puedes trabajar desde... Nada más necesitas una conexión a internet y una computadora. Sin embargo, ahí me tocó vivirlo. En Intel, no tienen... Patrocínanos. Sí, ¿no? Y aquí voy a decir nombres. Sí, está el edificio, el centro de diseño aquí en Guadalajara, pero en el área de ciencia de datos no está aquí en México. O sea, ustedes pueden ver todas las vacantes que publican en Intel Careers, Intel Jobs, y todas las vacantes de Machine Learning, de ciencia de datos, están en Estados Unidos. O sea, ese tipo de puestos no están acá. Y aunque es open doors, o sea, que puedes tú requerir trabajar en ese tipo de puestos desde aquí en México, pues no siempre te lo permiten. Porque los equipos... Digo, ya ahorita con la pandemia y se hizo todo remoto, ya es otra cosa y yo ya no estoy en Intel. Entonces, ya no sé cómo es trabajarlo, pero antes no se podía. O sea, si se abría una posición de Machine Learning o de ciencia de datos en Estados Unidos, era para que se trabajara allá. Y muchos de los proyectos también me he enterado, porque pues todos mis amigos están en el área de TI. Muchos de los proyectos chidos no están en México. O sea, acá como que nos mandan a veces los proyectos más pequeños, o la maquila, por así decirlo, de TI. Y si quieres trabajar en un proyecto chido, te dejas que te absorba la empresa y te llevan a Estados Unidos. Eso era antes. Ahorita, como dije, ya con todo lo del trabajo remoto, pues puede ser que sí ya te den la oportunidad de hacer ese tipo de trabajo grande acá desde tu país. Pero creo que el TI no está exento de este tipo de cosas, de que puedas trabajarlas tú desde tu casa, porque con una computadora o con internet puedes hacerlo. Sino que también a veces los mismos managers, los mismos jefes de proyecto piden tener a su gente ahí. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta trabajar de esa manera. Claro. Fíjate, nada más que ahí, fíjate, o sea, me diste pie a un montón de cosas. Por ejemplo, a pesar de que dices que existen sus restricciones en el área de TI, por lo menos puedes hablar de que Intel tiene un centro de diseño avanzado aquí en Guadalajara. O sea, tiene un centro de diseño electrónico aquí en Guadalajara. O sea, eso implica que de alguna forma aquí desarrollan cosas. Y hay otras áreas del conocimiento. A lo mejor, por ejemplo, lo que estaba comentando Rubén, que aunque quisieras, o sea, ahora sí que no hay, no hay, no hay. Y por otro lado, me gustó mucho ese comentario de la maquila, que creo que esto... No, y es que creo que tiene una... A mí no me gusta la maquila, ¿verdad? No, pero tiene un punto fundamental, o sea, me da un pie a discutir algo que creo que Datalab ha estado como tratando de poner en la palestra y tratando de que se discuta, y que poco a poco se ven los grupos de ciencia de datos y demás, ¿no? Es el hecho de cómo evitar que el ecosistema de ciencia de datos se vuelva un ecosistema maquilero, o sea, un ecosistema de gente que albañilea datos en el sentido de que, pues, ahí pega y pone como Dios le dé a entender, y que resuelve cosas en el estricto sentido de la palabra de que resuelve las cosas, pero que no tengamos la libertad de empezar o de diseñar, o que no tengamos la confianza como ingenieros o científicos de datos a tomar liderazgos en proyectos de datos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que Datalab ha tratado de discutir esto, no? Otra vez, como casi en cada podcast, estar en contra de los cursos milagros y de todas estas cuestiones que venden soluciones fáciles y que lo que generan mayoritariamente son personas que están formadas desde un plano técnico en términos de que pueden solucionar y que pueden maquilar cosas, que te pueden hacer un código si tú explícitamente les dices qué hacer, pero que a lo mejor no van a tener esa capacidad o esa necesidad de empezar a tomar liderazgos para tomar proyectos y poder diseñar y desarrollar proyectos por sí mismos, ¿no? Por grupos de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando la gente, digo, yo hablo por mí, cuando personalmente veo este tipo de cursos y hago críticas muy severas en este aspecto es justamente por el tema del podcast, ¿no? Por la fuga de cerebros, por cómo se escapa la gente buena y cómo el hecho de debilitar un ecosistema o la salud de un ecosistema de desarrollo puede desembocar en cuestiones como que la gente que realmente tenga capacidad de optar por esos liderazgos se tenga que ir de aquí, porque aquí no va a haber los trabajos que quisiera llegar a obtener, ¿no? Entonces, no sé cómo ven ese sentido de el México maquilero contra el México innovador o capaz de diseñar y tomar cosas, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando con el tiempo y más ahorita con la pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es una excelente oportunidad para no empezar de esa manera. Digo, es una excelente oportunidad por la pandemia porque tenemos la oportunidad, como dijo Rubén, de trabajar remotos con internet y computadoras y otra porque, seamos sinceros, en México apenas nos estamos iniciando en el mundo de la ciencia de datos. Es decir, apenas estamos como que en realidad creyendo lo que se puede hacer con ciencia de datos y lo único malo, bueno, entre malo y bueno, que yo veo es que todos estamos con el chip de aprender, de aprender porque otro me enseña, no de aprender porque yo me voy a fregar un ratito y yo voy a empezar a entrar a los fregadazos y voy a empezar a liderear esto. Si tú te fijas, Miguel, por ejemplo, en los grupos de ciencia de datos, casi todo mundo cuando postea una vacante o que alguien se ofrece como para trabajar es porque quiero aprender o por si alguien quiere aprender. Pero ese aprendizaje a mí siempre me suena a que quiero que me lleven de la manita hasta acá, no porque yo realmente quiero entrarle y duro con todo a ser líder, como dices tú. Y líder no precisamente que quiere decir que sea el líder que dirige el proyecto, sino líder técnicamente, o sea, que yo pueda ser capaz de dar mi opinión y de hacer que tomemos decisiones basadas en las diferentes opiniones que entre todo el equipo se pueda dar. Entonces, yo creo que estamos en excelente momento para no dejarnos que nos quiten ese tipo de pensamientos de que siempre vamos a ser maquila. Claro que hay grandes proyectos en la ciencia, en TI, yo no digo que todos son maquileros, disculpen si entendió eso, no lo dije explícitamente, pero en ciencia de datos, pues sí, yo creo que todavía no tenemos grandes proyectos aquí en México. Sí. No, y digo, aquí en el área del Oaxi o no, en esta área de México por Guadalajara, en diseño electrónico, creo que siempre ha habido bastante buen diseño, ¿no? Y eso es una de las razones por las que hay ahí. Creo que hay algunas empresas grandes, ¿no? Que están intentando o están empezando a probar la inversión, a hacer un poco de research en develop por acá. Yo sé que estábamos hablando de Intel y lo comento porque yo también estuve ahí. Y, por ejemplo, yo estuve en la parte de Intel Labs, ¿no? Entonces, ahí en la parte de research en develop, éramos literal, si hablo mucho, me voy 30 personas, ¿no? De todo, ¿cuántas hay en Intel? No sé, como mil, ¿no? No sé cuántas había. Entonces, en realidad, éramos una parte ínfima, ¿no? En comparación a toda la población aquí en Guadalajara. Y de esto, pues, ya fueron, ¿qué? Creo que seis años, ¿no? De cuando se creó. Entonces, algo que yo me di cuenta es de que había, o sea, los principales proyectos que estaban lidereando ahí, pues eran de electrónica, ¿no? Y también de telecomunicaciones. Y, por ejemplo, los que estábamos en el área de Computer Vision específicamente, éramos apenas dos equipos, ¿no? De cinco personas cada uno. Entonces, éramos equipos reducidos, la verdad, que estábamos haciendo ese tipo de trabajos. Y lo curioso es de que todos los managers, al menos de esos dos equipos, estaban en Estados Unidos. Entonces, es así como que, ok, se estaba dando, ¿no? Se estaba abriendo, todavía esos equipos siguen. La inversión para que se haga algo de Research and Development acá en Guadalajara. Y lo interesante es de que, pues, el lead, ¿no? Sigue siendo estando desde allá. Entonces, algo curioso, en ocasiones, al menos los managers, es como la forma de controlar la visión de la empresa, ¿no? A menos de que sea alguien que se haya, que vaya escalonando como los mismos pasos de un manager. Y en ocasiones te encuentras un manager mexicanos que se fueron a lo mejor desde antes y estuvieron allá desde Estados Unidos, ya como con toda la filosofía de la empresa, y luego ya los ponen ya de manager, ¿no? Entonces, también ahí pudiéramos diferir entre los caminos que se llegan a formar, pero más que nada, yo creo que esto, para que no siga pasando esto de la, su dicha maquila que en ocasiones hablamos de que nada más es desarrollar software, simplemente, cada vez que se abra una vacante altamente especializada aquí en México, se debe de cubrir, ¿no? Si no se cubre y empieza a haber fallas, por ende, pues ya no, ya no van a abrir esas posiciones por acá, ¿no? Creo que ese es como el índice más sencillo. Y no solo se debe de cubrir, sino que se debe de cubrir bien, ¿no? Sí. O sea, porque ahorita con ciencia de datos, o sea, si te abren una vacante de Head Data Scientist de Microsoft México, va a haber 400 personas que van a intentar aplicar, ¿no? Pero ¿cuántas de esas personas realmente tienen el nivel de un Head Data Scientist de Microsoft en Estados Unidos, ¿no? Cuando, y es una cuestión curiosa, ¿no? Cuando, cuando, hablando de este tema, o sea, se me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas discusiones como aledañas, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en México todavía tenemos esta intuición de que los posgrados o cualquier cuestión similar están enfocadas o limitadas al área de investigación o que tienen una cuestión que ver más como, o sea, el clásico chiste, ¿no? De, ay, estudiaste tanto para terminar dando clases en la universidad o no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Cuando, cuando tú vas a empresas o ves compañeros en empresas top mundiales, este, que, o sea, los posgrados los dan por hecho, pues, o sea, es como, a este güey es Head Data Scientist en Amazon y, pues, tiene una maestría cuando menos, así, cuando le, cuando menos traen, traen eso, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho con el hecho de algunas otras cosas que hemos discutido ya en los podcasts en donde, hasta cierto punto, el hecho de que existan las vacantes de trabajos altamente especializados hacen que la gente altamente especializada sea valorizada en un espacio, en los espacios laborales, ¿no? En cambio, aquí en México, pues, no tenemos del todo eso, ¿no? Y, y hasta culturalmente toda nuestra, toda nuestra visión de cuáles son los caminos a recorrer como alguien que termina un posgrado, pues, generalmente tienen que ver con la academia y nunca voltamos a ver la industria, ¿no? porque pensamos que no existen esos trabajos, ¿no? Entonces, ahí yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes? O sea, porque esto es un proceso que lo tengo muy, muy fresco, ¿no? El hecho de, de, de voltear a, voltear a ver vacantes en otro país y decir, bueno, vamos intentando, vamos viendo a ver qué, vamos viendo a ver si pega o vamos viendo a ver qué tanto traigo o qué tan bien ando o como, o pues, qué tan bien estoy en competencia, ¿no? Es que, esa es una pregunta muy buena y a lo que voy es, toda la gente que se va por algún tema de fuga de cerebros o lo que sea, dejas de competir localmente y vas a competir internacionalmente, vas a competir contra gente de todo el mundo y eso es algo que hay que dejarlo muy claro, ¿no? También, no es de que vayas, no, no estás tomando un camino fácil, ¿no? Entonces, sí estás yendo a otras oportunidades, pero literal estás compitiendo contra gente de todo el mundo y algo interesante igual de estas posiciones que tú puedes aplicar, ya sea de Microsoft o las que sean, ¿no? En Estados Unidos, gente de todo el mundo está aplicando ahí, ¿no? Entonces, también dejas de, esa competencia pasa a otro nivel y para la gente que haya, por alguna razón, haya salido del país a estudiar, haya sido un intercambio estudiantil, haya sido una maestría, un dos grado, lo que haya sido una estancia de investigación, te das cuenta de este tipo de cosas y creo que también ahí es como quitar esos estigmas, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho antes de la carrera yo tuve una movilidad y tenía como ese estigma, ¿no? De decir, es que a lo mejor vas a salir y todos son como muy mejores que tú, ¿no? O sea, a lo mejor lo que a ti te enseña no es suficiente y te empiezas a hacer como ese tipo de, iba a ser otra palabra, pero te empiezas a hacer como chaquetas mentales, ¿no? De que estás diciendo no, 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 a lo mejor no tenemos el nivel y eso. Y ya cuando sales y te das cuenta y compites contra gente, porque ya son clases internacionales con gente de todo el mundo, ¿no? De Francia, Alemania, España, ¿no? De China, donde sea y te vas dando cuenta que en realidad pues estos tienen capacidades similares, ¿no? Nada más ahí depende de quién trabaja un poco más y te vas dando cuenta que la única diferencia no es en la capacidad cognitiva, sino que la diferencia, incluso con los temas vistos aquí en México, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando me fui y dije, mi universidad, ¿qué tal va a estar en comparación a las de ella? Y entonces tú te das cuenta que estás muy bien, ¿no? Y hay muchos temas que sí los comprendes y hasta que los conoces demasiado bien. La diferencia que yo me di cuenta es en el equipo, ¿no? El equipo es donde cambia totalmente y radicalmente a lo que uno tiene acceso. Nunca, ahí los van a más, nunca se me va a olvidar, porque desde el área de la aviónica hay unas materias que ahí compartimos con el área de la biomedicina y en una parte en específico de los potenciales, ¿no? De las bioseñales, pues yo me acuerdo que pues allá tenían su biopack, ¿no? Todo bonito, un sistema donde nada más te ponen los electrodos, lo conectabas a la computadora y órale, ya todo lo tenías en MATLAB y 20 mil filtros, todo súper bonito y eso, ¿no? Y tú dices, ah, mira, hoy está chido, ¿no? O sea, pues está muy fácil de usar. Y yo me acuerdo que en cuanto regreso a México es así de, muy bien, tienen que hacer una unidad de cuidados intensivos donde saquen electroencefalograma, electrocardiograma, ¿no? Frecuencia respiratoria y no sé cuánta cosa y quiero visualizarlo y lo tienen que hacer en una tarjeta. Y yo así de, ah, pero vengo a usar el biopack, O sea, que está todo bonito y con las señales. Sí, no, no hay presupuesto, entonces, pues construyanlo. Entonces, sí, 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 esas comparativas donde el equipo a lo mejor pues no es el mismo, pero que también tiene mucho valor construir las cosas desde ese lado. Fíjate que ahí, ahí yo tengo como cierta, o sea, tengo varias opinas, tengo como sentimientos encontrados con lo que dices, porque si es una realidad que hay gente muy buena que sale de México, o sea, con un nivel impresionante, o sea, he conocido compañeros que ahora puedo decir que son amigos que están en empresas increíbles, que son exageradamente buenos, ¿no? Pero yo también quisiera ser honesto y decir que no son la mayoría, o no creo que sean la mayoría. He visto, por ejemplo, sobre todo en este tiempo de epidemia que, por ejemplo, la gente todavía de universidades, ¿no? Se sigue quejando de cuestiones de educación virtual y que tenga que ver más con un paso propio y con la apropiación del material, ¿no? Y te das cuenta de que a veces en la universidad seguimos siendo, o sea, a veces en la universidad en México seguimos siendo preparatorianos en muchos sentidos, pues, o sea, no nos apropiamos directamente del contenido ni del título que se supone que vamos a tener, ¿no? y queremos que, o sea, todavía queremos, o sea, nuestra primera, o nuestro primer objetivo todavía está en el desmadre y en los viernes después unas chelas y, o sea, que están bien, pero cuando vas a un lugar altamente competitivo, hay que mantener el balance. No, sí, pero es que cuando vas a un lugar así en donde hay puros tiburones que todos se están tragando entre sí, o sea, que, o sea, te das cuenta de que se toman muy en serio sus tiempos libres porque no hacen nada en sus tiempos libres, pero también se toman muy en serio sus tiempos de trabajo, ¿no? Y creo que, o sea, sí quisiera decir, o sea, sí hay muchas, o sea, hay muchas ventajas que tiene la gente que se va a estudiar o hagan un intercambio o así, que por cierto, yo les recomiendo que si tienen una oportunidad por lo que sea, o sea, por trabajo, por escuela, por lo que sea, hagan un intercambio. ¿Por qué? Porque les abre un mundo de posibilidades y un mundo de ver hasta su propia carrera y sus propios trabajos potenciales de otra forma, ¿no? Yo, yo por ejemplo, como biomédico, cuando tuve la oportunidad de estar en MIT por un rato, yo cuando estaba aquí en México me decía, es que no hay trabajo de lo que yo hago, o sea, ¿cómo decirlo? los trabajos que había en México sentía que no eran lo que yo había estudiado, aunque fueran para mi carrera, porque lo que yo había hecho en mi carrera tenía que ver con desarrollo, modelado, diseño, y todos los trabajos de aquí tenían que ver con estar en un hospital o con, entonces, yo decía es que, ajá, yo decía es que lo que estudié no es esto, pues, no es esto, no hay trabajo, y ahora me, o ahora que ya sé cómo buscarlo y que ya no tengo tanto miedo y después de ir a Boston y ver que en cada esquina hay un centro de desarrollo o de diseño o de investigación o de una empresa que está haciendo alguna cosa de este estilo, pues te dices, bueno, si hay trabajo nomás que me tengo que esforzar un poco más para alcanzar esos trabajos que a mí me interesan, ¿no? Pero por lo menos te abren la cabeza, te abren, digamos, la vista a un espectro de más posibilidades, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor me hace falta, pero, pues, si estudio tal cosa y voy y hago tal cosa, luego, vas apuntando y vas dirigiendo mejor tu CV, ¿no? Mientras, si te quedas como en un espacio muy cortito, pues no, o te quedas como muy en tu ecosistema, va a estar complicado que voltees a ver esos espacios, ¿no? Pero yo les quisiera plantear esa pregunta, ¿ustedes creen que la, entonces, el hecho de que una persona se vaya al extranjero es por una cuestión exclusiva de falta de oportunidades o es porque estamos, o porque hay gente que aprovecha áreas de oportunidad, o sea, como vas un medio lleno o vas un medio vacío, ¿ustedes qué creen? Yo creo que es de todo, ¿no? Incluso hasta los propios temas familiares, o sea, si nos vamos a la cuestión social, a veces ni siquiera estás bien con tu familia, pues te vas de aquí, tienes la oportunidad, te vas, o sea, creo que no es solamente la falta de oportunidades o las ganas de vivir en otro país, sino que a veces también es como tú piensas, ¿cuál futuro es el que tienes planeado para ti? Porque hay personas cuyo único objetivo es irse al extranjero, trabajar los tres años, hacer dinero, porque obviamente pues les van a pagar más que aquí y se regresan a México porque es el lugar donde les gusta vivir, ¿no? Porque es donde tienen a su pareja, donde no se la quieren llevar, donde les gusta este estilo de vida. Entonces, yo creo que... Exacto. Yo creo... Hay quienes se llevan a su familia entera porque dicen, oye, la empresa me está dando chance de llevármelos a todos, pues me los llevo, ¿no? Para ahí ya no voy a regresar porque mi país no me gusta, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas, es el vaso lleno y medio lleno, pero hay muchas perspectivas de cómo, de dónde se ve ese vasito. Sí. Yo personalmente, después de esa experiencia que tuve, o sea, por ejemplo, hace poquito una familiar mía se acaba de graduar de ingeniería biomédica, ¿no? Y se me hace muy curioso porque la veo en los, en los mismos predicamentos que me vi, ¿no? Y me dice, no, es que a mí, es que me gusta, a mí me gusta, ella me dice, es que a mí me gusta biología computacional que son modelado de genes y interacciones de genes y cosas así. Y me dice, pero es que aquí no hay nada de trabajo y le digo, pues sí, es que sí, o sea, no va a estar en el OXXO, pues el trabajo que quieres, pero si hay muchos trabajos y me dicen, ¿dónde? Le pones en LinkedIn este, computational biology y te salen dos mil vacantes, ¿no? Pero obviamente no están en México, tienes que, y mi segunda recomendación fue, bueno, ya viste a dónde quieres ir, pues ahora, ¿qué opciones tienes? A lo mejor si no te quieres ir todavía, pues hay un posgrado de eso que te gusta en la UNAM o hay, o sea, o estudia tal cosa en internet que te pueda apuntalar el currículum para que no estés tan desapegada a los temas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es tan como abrir la mente y abrir los espacios, ¿no? Porque la realidad es que en este mundo tan globalizado creo que cada vez el hecho de decir trabajo en el extranjero pierde un poco el sentido porque, y todavía más con la epidemia, con la epidemia, o sea, ya trabajar en el extranjero y no es, pues es casi prácticamente, es prácticamente lo mismo porque todos estamos en, todos pudiéramos estar en casi cualquier modo, todos estamos en casa. Hablando, hablando de la gente, de la gente que, obviamente privilegiada, que podemos trabajar de esta forma, ¿no? Pero, pero vaya, muchas, muchos trabajos que, que no hubieran, que no trabajarían como están trabajando hoy, la epidemia hizo que todo esto evolucionara y las barreras o las, las líneas divisorias entre los países cada vez se ven más, más pequeñitas y más ligeritas, ¿no? El propio Social Data Challenge es otro, es otro, es otro gran ejemplo, ¿no? O sea, el equipo ganador tenía una persona de Chile y otra persona, o sea. De hecho, no se conocían en persona. Entonces, entonces, ¿de qué te habla eso? ¿De qué te habla eso? De que, o sea, los contextos regionales se van perdiendo en un mundo que cada vez se globaliza más y que la gente y que la gente no necesite estar cerca físicamente para hacer cosas, proyectos, este, que tengan un término importante o relevante, ¿no? Para su... Pero eso literalmente la pandemia lo vino a cambiar. Sí, claro. También trajo hasta nuevos paradigmas de decir a las empresas que vas a trabajar desde casa, pero si te regresas a tu país, te voy a hacer un ajuste, ¿no? Del salario para que sea recíproco porque mucha gente está diciendo, ah, pues no sé, si yo trabajo en Estados Unidos, me regreso a México, a donde yo iba, y pues voy a tener el mismo dinero ganando en dólares y gastando en pesos, ¿no? Entonces, también enfocando a las empresas de, oye, yo te quiero mantener aquí en el país, ¿no? También no quiero que te vayas por cuestiones de cercanía, que muchos decían, nada más me voy a ir mientras está la pandemia, ya cuando tenga que estar trabajando presencialmente lo regreso. Entonces, a lo mejor algunas preguntas que no nos habíamos hecho, la pandemia vino a revolucionarlas y vino también a cambiar este tipo de paradigmas de que no sabemos cómo vayan a quedar este tipo de trabajos en el futuro, a lo mejor va a quedar algo mixto, a lo mejor van a hacer luego un poco de viajes usando Airbnb, no lo sé cómo vayan a irse adaptando de acuerdo a cada empresa, creo que va a ser diferente, pero sin embargo, abrió ese espectro que era también lo que tú decías ahorita Miguel, me gustó mucho lo de, o sea que el techo ya no es el mismo en el que estabas, te abres totalmente el panorama y la única forma de hacer eso es compitiendo no solamente contra los mejores localmente, sino contra los mejores del todo el mundo, donde pues vas a ver siempre que va a haber gente que está esforzado más que tú y menos que tú y que es más talentosa que tú y también es menos talentosa que tú. Siempre va a haber alguien así, entonces el hecho de abrir ese panorama pues también te ayuda a ver a ti también qué tanto quieres, ahora sí que poner en tu balance en tu vida, ¿no? Entre irte por lo profesional o irte por lo personal, que también hay mucha gente que en ocasiones dice no voy full profesional, sacrifico toda mi vida personal con tal de tratar de llegar lo más lejos y que también está bien, ¿no? o sea, cada quien dependiendo de lo que llegue a elegir, creo que ese tipo de paradigmas lo viene a cambiar y quieras o no también tener ese tipo de personas en una empresa trabajando, sea en México, sea afuera, también le da otro tinte a los productos que se desarrollan, ¿no? Porque también va con una perspectiva más robusta, más competitiva, ¿no? Y que también va comparando con lo que hay en el límite del área, ¿no? Y lo que tú mencionaste específicamente de los posgrados y que a lo mejor aquí en México no lo llegamos a evaluar, es por ejemplo, al menos tú asumes que alguien con un posgrado maestría a lo mejor no, pero doctorado debe ser, sí, que tenga publicaciones internacionales, ¿no? Entonces, el hecho de que aunque no haya salido del país tenga publicaciones internacionales, lo que quiere decir es que literal planteó sus ideas y las puso donde mucha gente las manda y hubo un comité internacional se las aceptó y quedaron expuestas a todo el mundo para poderlas criticar, ¿no? Y evaluar, comparar, que también ese tipo de asistencias a congresos internacionales o de revistas o lo que sea, pues también te empieza a dar ese otro tipo de paradigmas de estás trabajando como en el límite del conocimiento del tema que tú estás investigando, ¿no? Y en ocasiones eso no se logra ver acá, pero sí se llega a evaluar como tú dijiste en las empresas extranjeras que ya se toma por default, ¿no? O sea, tú eres el head de data science, de inteligencia artificial, de machine learning, de computer vision, de esta empresa, se asume que tú ya tienes esa experiencia, ¿no? Ni siquiera se pregunta, se asume. Y ahí yo es lo que, o sea, digo, como jugando al abogado del diablo, pues, o sea, nosotros tendríamos que ponernos a pensar el head data scientist de una empresa mexicana puede competir con un head data scientist de una empresa extranjera, sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué sí y en qué no? Y creo que en muchos casos sí, pero también creo que en muchos casos no. Y tiene que ver con la inmadurez del ecosistema, ¿no? Y con cómo, este, pues, las empresas en este momento están como tratando de optar por llenar los espacios y experimentar a medias como en un safe zone en donde, pues, hay medio que salgan las cosillas y ya luego vemos si le vamos metiendo más galleta y realmente son pocas empresas que tienen todo su business volcado a los datos en México, pues, a lo mejor, este, sobre todo algunas que tienen que ver con fintech y demás, bancos, tienen toda su idea volcada en los datos, ¿no? Pero hay otras empresas que como que quieren meter el pie, pero como que siento que no necesariamente están optando por las mejores personas para llenar esas vacantes y a mí me gustaría que toda la audiencia y todos nos hiciéramos responsables de las vacantes y los espacios que nosotros perseguimos laboralmente, ¿no? En el sentido de que, o sea, si estás buscando ser un data engineer, pues, que te formes o que intentes formarte como un data engineer y no llegues a ser este, diablitos, como dirían en México, ¿no? Arreglos ahí a como caiga y decir, yo sí puedo o yo sí sé y cuando te cae no sabes nada y andas aventando arreglos por doquier, ¿no? Que es muy normal en el área de software aquí en México, ¿no? Que todo el mundo nunca dice que no sabe y todo el mundo dice que sí sabe tal lenguaje o que está bien fácil o que sí, porque tengo ciertos familiares que trabajan en algunas empresas y, o sea, tú les dices, no, es que esto es de Rusty, no, yo no sé Rust, pero en una semana queda y cuando les cae, ahí los ves matándose y porque están ahí haciendo cuentos chinos, ¿no? Y es curioso porque siento que la gente de TI, la gente de software, está más acostumbrada a la competencia internacional desde mi punto de vista en el sentido que, por ejemplo, aquí en Guadalajara alguien que trabajó en software ya trabajó con alguien de la India, con algún chino, con algún, este, alguna persona de Estados Unidos, o sea, ya trabajaste con alguien y ya viste más o menos como qué tanto traes y qué tan bien trabajas tú y qué tan bien respondes tú en la empresa y a lo mejor otras carreras no tenemos ese roce tan pronto, ¿no? Sin embargo, también las malas prácticas las replicamos porque hay ciertas, hay ciertos, ciertas culturas que por tener tanta presión laboral le dicen que sí a todo, no quiero decir nombres en particular, pero hay ciertas culturas que siempre van a decir que sí y se van a aventar al ruedo independientemente de cómo vengan los golpes y siento que los mexicanos luego replicamos y todas las cosas malas también las aprendemos para quedarnos con las chambas o con los proyectos o con lo que sea, ¿no? Bueno, eso ya son otros temas y creo que pudiéramos ahondar demasiado en esos proyectos. Yo estoy en contra de todos los que mienten con tal de ganar un proyecto, ¿no? Creo que ahí es gente que falta de ética, ¿no? y de decir también en hasta cierto punto envidiosa, ¿no? Porque es quitarle la oportunidad a alguien mejor preparado que va a hacer el mejor trabajo solamente porque tú querías la oportunidad que a lo mejor no era para ti que también hay que saber reconocerlo, ¿no? Y en ese sentido, en ese sentido, este, o sea, regresando a la fuga de cerebros, este, el hecho de que, no, si, quisiera plantear lo siguiente, o sea, si la idea es, o tu idea es buscar un trabajo en el extranjero, en esta área, este, o la idea es que nuestro ecosistema esté a la par de cualquier ecosistema en el extranjero, este, tenemos que empezar a hacernos más responsables de lo que nosotros somos como profesionales del área, ¿no? O sea, en el hecho de que realmente, ahora sí que, aunque suene redundante, es profesionalizar la profesión, o sea, es, ahora sí que hacerlo en serio, pues, o sea, no que estés ahí jugueteando como que le mueves a ciertas cosillas, sino que lo tomes en serio y que, y en ese sentido, este, parece soso, pero yo lo que, lo que he tenido las oportunidades de ver es que la gente que he visto que está en los mejores lugares haciendo cosas muy, muy padres, es gente que se ha tomado en serio su trabajo, tal cual, gente que ha, pues, puesto empeño en trabajar bien y en, y en, y en decir que no cuando no y decir que sí cuando sí y, y aprender cuando tiene que aprender y enseñar cuando tiene que enseñar. Es una dimensión de profesión que a lo mejor no sé si todo el área de ciencia de datos en México ha alcanzado todavía. Lo que yo he notado últimamente, este, hablando de fuga de cerebros, es que, como que las empresas sienten, ¿no?, que la gente se quiere ir de sus países y entonces ya hay muchísimas consultoras extranjeras hablándote para que te vayas a trabajar con ellos. hasta de la empresa más pequeñita que solo son cinco te marcan y te escriben y vente, estamos en el extranjero y oportunidad remota y pago en dólares y no sé cuánto y muchas veces eso juega, yo siento que juega mucho con los sentimientos de las personas porque no conoces la empresa, obviamente ese es un riesgo que siempre vas a correr cuando te vayas a trabajar al extranjero, que puedes caer en un lugar donde realmente te bajaban la luna, el sol y las estrellas cuando estabas en el proceso pero que llegas si realmente no es así, en el peor de los casos pues te van a negrar peor de lo que lo hacían a lo mejor en tu país, entonces yo creo que sí, como dices Miguel, tomar muy en serio tu trabajo pero definitivamente si te quieres mudar o quieres no mudar físicamente tal vez sino remotamente sí investigar muy bien en dónde es el lugar donde vas a pisar porque no está chido y nada más por decir porque díganme que voy a decir algo que no es verdad pero sí es un realce decir que trabajas para una empresa en China, para una empresa en Alemania, para una empresa en X lugar, o sea cuando estás platicando a nivel de ego yo creo que sí te da mucho realce decir eso y decir eso pues está bien porque pues es algo el producto de tu esfuerzo pero ver bien el lugar donde vas a caer yo creo que es algo muy muy importante. Es complicado y creo que ese tema que tú mencionaste ahorita del ego creo que va reflejado directamente con cuánto ganas ¿no? Por supuesto. Porque también en ocasiones van a decir ay sí que malinchistas ¿no? Que bueno también el término de la malinche es otro tema aunque no es les está bien un útil pobre malinche pero bueno a lo que voy con ello los de los otros países a lo mejor no van a entender ni un carajo pero bueno el hecho de decir que prefieres trabajar una empresa extranjera que una nacional hay muchas cosas ¿no? que están envueltas en ello primero obviamente cuando comparas tú una empresa nacional en este caso las mexicanas cuando bajan inversión o tienen inversión privada por lo general es mexicana ¿no? en la mayoría de los casos y cuando compites contra una startup ¿no? de Estados Unidos con funding ¿no? con fondeo dinero que viene de allá en dólares pues quieras o no cuando abren una oficina remota en México pues se les multiplica ¿no? entonces a lo mejor ellos iban a contratar a un ingeniero allá egresado de Stanford con determinado perfil que acá pueden llegar a contratar de dos a tres ¿no? por la misma cantidad y van a estar y van a estar al mismo nivel entonces ¿qué es lo que hacen? pues se vienen acá el problema es que empiezan a ganarle también los salarios a las empresas nacionales ¿no? y ese es un problema entonces a lo mejor ahí en ese realce de decir es que trabajo para esta empresa aunque sea norteamericana o que sea chino o que sea pues también va anidado a estás ganando más dinero que lo que ganarías aquí claro y es desgraciadamente es cierto desgraciadamente o sea a mí yo lo puedo hablar también por experiencia propia pero pues una empresa estadounidense ¿no? que yo he llegado a trabajar acá yo me acuerdo la primera vez que me hicieron la oferta fue en dólares ¿no? y yo estaba trabajando en una bueno no tampoco era mexicana era en otra extranjera pero en ese momento fue así de ¿cuánto? o sea me lo puedes mandar por escrito y ahí luego ya te ves haciendo tú las conversiones ¿no? y dices no no manes ¿no? pero a lo que voy con eso es de que ese también es ese tipo de problema ¿no? o sea ponerlos a competir en balanzas un poquito diferentes que a lo mejor no serían como que muy justos o sea eso no es un factor súper importante aunque no te vayas y estés trabajando dentro del país no de hecho o sea también hay que ser sinceros en el hecho de que las empresas huelen la presión laboral que hay en el país ¿no? en el sentido de que las empresas saben que tienen o sea este múltiplo del dinero pues es una cuestión atractiva para la gente aquí entonces te pagan mucho menos para ellos o sea tú les resultas baratos a ellos pero tú recibes un muy buen pago en relación a lo que a lo que a lo que ganarías aquí ¿no? y obviamente las empresas lo aprovechan y lo explotan y saben saben que que hay muchas detalles circundantes alrededor de alrededor de de irte a trabajar o de trabajar en una empresa extranjera unos detalles que quisiera hablar al respecto sobre todo en términos de la experiencia de de trabajar en cuanto a ciencia de datos es las diferencias que yo pudiera observar de haber o sea de trabajar en o dar consultoría para empresas que son mexicanas y que son extranjeras ¿no? en el término particular de ciencia de datos ¿no? lo primero lo primordial que yo vi que es la gran diferencia es que en la mayoría de las empresas americanas ya pasaron la etapa de qué es la ciencia de datos y qué hace cada quien esa es como una de las cosas que creo que está un poquito más resuelta o sea creo que los roles por lo menos ya están como más establecidos y hay como límites ¿no? cuando la mayoría de las empresas como entry level en México digamos startups pequeñas o empresas que les digo que a lo mejor no todo su negocio está en los datos este pues si tú entras de ponle el título que quieras data analyst vas a ser data engineer data scientist data visualization vas a hablar con X y con Y y todos chile mole y pozole ¿no? de todo vas a aventarte ¿no? entonces creo que la estructuración de las empresas extranjeras en el área de ciencia de datos habla de un poco más de formalidad en el sentido que ya está más incluido el ciclo de vida de los datos en su área de negocio en sus bienes a explotar y aquí en México apenas estamos como seteando poniendo las bases para poder establecer o explotar a ciencia cierta esos datos ¿no? entonces creo que esa es una cuestión que también pueden poner en la balanza ¿no? hay sus pros y sus contras si te metes a una empresa mexicana que a lo mejor en la que vas a hacer un montón de cosas pues a lo mejor vas a aprender un montonal y vas a aprender a solucionar un montón de cosas con lo que se pueda con lo que tengas este y de ya sin embargo pues a lo mejor trabajar en una empresa extranjera vas a saber cómo trabajar dentro de un ciclo o de un bucle de negocio más limpio digamos en donde tienes tareas más delimitadas y puedes pasar tus responsabilidades de forma más sencilla ¿no? entonces y de hecho el tamaño de los equipos te dice eso ¿no? simplemente cómo están conformados los equipos cuando son equipos más pequeños es por la falta de presupuesto y te vas dando cuenta de ello vas a tener que hacer cada vez más actividades ¿no? y como tú dijiste vas a aprender sí a la mala forzada por sacar el trabajo sí yo creo que es importante tener ambas experiencias ¿no? el conocer sobre cómo van los procesos cómo deberían de ser los procesos realmente y por otro lado tener la oportunidad de explorar como todo el flujo fuera de lo que te toque en particular para que al menos conozcas qué hay detrás de tu trabajo qué va antes qué va después a quién afecta ¿no? sí, claro oigan y de hecho aquí quiero traer una pregunta a la mesa ¿no? que es algo comúnmente que se dice ¿no? y a veces se llega a justiciar a la gente o juzgar pero yo no sé yo siempre he respetado a la gente que se va fuera del país a trabajar porque por alguna razón lo hicieron ¿no? han de tener sus razones buenas o malas y creo que cada quien es libre de hacerlo pero ahí les va irte al extranjero trabajar al extranjero es traicionar a tu país sí siguiente aspiracionistas no a ver incluso yo creo que el aprovechar una oportunidad del extranjero podría ser un beneficio también para el país ¿no? por ejemplo ahorita hablaban de si estás hablando de vacantes altamente especializadas probablemente lo más probable es que estés hablando de algo que requiere mucha experiencia si esa área no existía en tu país ¿de dónde sacas la experiencia? ¿quién tiene más oportunidad de llenar ese hueco? alguien que es mexicano salió aprovechó aprendió compitió en este mercado global de profesionistas y luego ve la oportunidad de aplicar lo mismo en su país contra alguien que se quedó aquí y dice bueno pues es lo que hay no creo que ninguna de las dos opciones esté mal pero creo que incluso el irte de tu país puede ayudar a mejorar el ecosistema local si está en tu interés regresar y aplicar lo que estás haciendo aquí y económicamente también ayuda bastante o sea cuántas personas no se van y están mandando dinero a sus familiares o sea eso independientemente de que el profesional esté aquí o esté allá pues es un beneficio para sus familias en muchas de las ocasiones fíjense que yo yo la verdad digo particularmente no creo en nada que tenga que ver como con nacionalismo o sea como que le debamos algo a la tierra donde naciste se me hace como una idea muy boba este pero más allá de eso o sea yo quisiera traer a colación por ejemplo una situación pues algo que pasó en Canadá por ejemplo que ahorita se me vino a la cabeza Montreal que es una ciudad ahorita súper importante en términos de inteligencia artificial artificial en el mundo no en Canadá no en América en el mundo no lo era hace 20 años o sea esto pasó a raíz de que ciertos investigadores se pusieron a pensar cómo formar un centro de investigación muy muy padre que no estuviera solo enfocado en cuestiones académicas sino que o sea que también estuviera entrelazado con la industria y ¿qué fue lo que hicieron? pues están formaron lo que se conoce como Mila que es un espacio de desarrollo de inteligencia artificial que se asoció a la Universidad de McGill que digamos que es como el Harvard canadiense y que tiene ahí asociados a un montón de empresas como Google Brain como Facebook entonces ¿qué fue lo que pasó? estas empresas empezaron a llevar investigadores de esas empresas se fueron a este centro de investigación de todo el mundo entonces ganó mucho en nivel eraria las empresas les surgió interés de abrir un espacio o un site de desarrollo ahí y más gente de otros países quiere ir a ese lugar a hacer cosas ¿no? ¿a qué voy con todo esto? estos investigadores encontraron un nicho fueron a otro país porque creo que ninguno es canadiense a excepción de uno abrieron un espacio y crearon un ecosistema totalmente nuevo de desarrollo y de tecnología que no existía a partir de aprovechar las oportunidades que un país extranjero les proporcionaba cosa que o sea cosa que no se le puede reprochar a nadie vaya o sea desde mi punto de vista no le podrías reprochar a nadie o decirle eres un vendepatrias por irte a X o A Y pero a lo que voy es de que también creo que estás dando con un punto clave ¿por qué estamos centrando la atención en las personas que se van? tú acabas de decirlo ahí ¿no? en el caso de Montreal hicieron una inversión muy grande para la creación de oportunidades entonces aquí la respuesta sería voltear a ver a las autoridades y decir ¿por qué no se hace una inversión? no te estoy diciendo que sea igual de grande pero una inversión con el sentido de crear oportunidades para tu gente altamente especializada quieres que se vaya menos gente crearle más oportunidad de hecho no las hay las va a ir a buscar fuera e incluso hay buenas incluso con eso el hecho de que tú creas estas nuevas oportunidades y atraigas talento de fuera estás haciendo el caso contrario ¿no? que es el problema de la fuga de cerebros de los otros países que los recibes y esto no es nuevo ya ha pasado aquí en México incluso hasta cuando se fundó el Simvestab trajeron mucha gente de Europa ¿no? de Europa de Rusia de Rusia ¿no? de Ucrania y demás los trajeron y fueron los que obviamente aquí quitándose todo esto en un momento lo del patriotismo el hecho de traer gente altamente especializada a trabajar con tus personas especializadas que están estudiando los niveles ajá exactamente haces que se acoplen los niveles que lo que ellos traen mejor pues lo puedan enseñar acá aunque estén trabajando juntos y también es una derrama importante y por eso hubo muchas muy buenas generaciones de investigadores ¿no? porque se vinieron y se trajeron las buenas prácticas entonces pues si quieres que haya menos fuga de cerebros crea mayores oportunidades no las va a ver la gente las va a buscar fuera y es que en ocasiones siempre jugando como la boda del diablo la gente llega a decir como ahorita el ejemplo que ponía Daniel no y ya luego regresas y vas a ayudar pero mucha gente es de ay ¿por qué te vas? ¿por qué no te pones tú a hacer eso que tú estás diciendo? ¿por qué no lo haces tú en México? ¿por qué no eres pionero? simplemente no hay oportunidades ¿cuántas veces no hemos escuchado problemas de científicos que sufren por realizar algo ¿no? aquí en México y no solo en México cuando volteamos a ver la historia de la humanidad quiero que me nombren cinco científicos que hayan muerto de una forma estable ¿no? donde hayan sido reconocidos en vida y que aparte hayan tenido las oportunidades así de tú eres tal persona que necesitas ¿no? y estoy hablando a nivel mundial que me lo digan de memoria sin andarlos gobleando van a ver que no hay muchos históricamente no cuando te pones a estudiar a los científicos en todo el mundo se les ha tratado mal y en otros países peor que en otros ¿no? y México no es la excepción entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? es crear mejores ambientes valorar lo que se está haciendo en investigación acá valorar a la gente que se está especializando altamente en un área y por lo tanto también invertir en estas oportunidades para crear estos espacios para crear estas oportunidades que gente se quede y si hay gente que se vaya también recibir gente de otros países que vengan a aportar y no desperdiciar esas oportunidades ¿no? si nos caen oportunidades importantes en ciencia de datos o sea pues que la gente opte por las vacantes y por las responsabilidades que realmente puede optar para que para que como dijiste esas vacantes se llenen se llenen bien y caigan más y esto vaya creciendo poco a poco ¿no? entonces este hincapié y esta estar jodiendo con los con los cursos estos milagro y con estarles diciendo que eso a la larga va o sea pudiera llevarnos a otra vez tener un o sea volvernos maquileros pero ahora de datos en vez de software pues este puede pasar y creo que es una cosa que tengamos en mente ¿no? las oportunidades como dijo Teresita estamos en un momento ideal en el que van a llegar oportunidades ahora ¿cómo las tomemos y cómo las aprovechemos como el ecosistema de ciencia de datos que se supone existe en México este ahí va a radicar este qué tanto crece y qué tanto se vuelve un lugar líder en el desarrollo de ciencia de datos o se vuelve pues una subsidiaria de todas las demás empresas para pagar poquito para ahorrarse el dinero y tener ingenieros que estén ahí talachando ¿no? entonces de nosotros depende otra vez que la fuga de cerebros nos convenga o que si no nos vayamos las oportunidades lleguen a nosotros y lo que está bien chido de toda esta gente que se va es que muchas de esas personas siguen compartiendo su conocimiento a través de comunidades a través de Twitter a través de redes sociales a través de que se empiezan a ser generadores de contenido y eso está padre porque nos están enseñando otra perspectiva de lo mismo del mismo entorno o sea del mismo tema del ciencia de datos pero desde diferente perspectiva de cómo lo están viviendo ellos en sus empresas en otros países que hay empresas que son muy pequeñitas y lo viven de una manera hay empresas fan Microsoft Facebook etcétera que lo viven de manera diferente y todo eso pues llega a nuestros oídos ¿no? y creo que también nos da un aliciente para decir bueno me sigo quedando aquí o ya sé lo que hay afuera ya sé lo que lo que me espera para para mi futuro entonces eso está también muy chido entonces si algún alguno de los de nuestra audiencia no lo ha hecho y está trabajando en el extranjero por favor anímense y escríbanos para hacer una charla claro escríbanos pónganse en contacto con nosotros está padre compartir el el conocimiento claro eso eso sin lugar a dudas yo yo creo que yo lo que lo que les pudiera recomendar es que que nos quitemos este estigma de de la competencia o sea que como mexicanos nos preparemos bien y salgamos a competir o sea pero que seamos honestos de las dos partes pues o sea que nos preparemos bien y una vez que nos preparamos bien no tengamos miedo de que de que no podemos competir pues porque a veces nada más nos fijamos en una no o decimos ah no es que van a ser más buenos pero también nos fijamos en ah es que no he estudiado esto que debí de haber estudiado o no o pasé esta materia con el mar con el maestro barco que me ponía cien o sea entonces entonces a lo que me a lo que me refiero es eso ser como muy congruentes y que se den la oportunidad de de eso de de competir este creo que en México hay gente muy 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 buena este o sea yo les podría decir por ejemplo no sé hay poca gente que sabe pero por ejemplo el head data scientist de Facebook o sea el que es el líder de todo data scientist de Facebook es un mexicano es un mexicano que tiene claramente 25 años en Estados Unidos que no que ya ni cuando cuando estuvo en la ría no ni podía hablar español ya no se acordaba del español pero es mexicano este y cuando empiezas a ver como ejemplos puntuales pues ves que hay muchos mexicanos que están en muchos lugares y latinoamericanos también que están en muchos muchas empresas en lugares muy muy increíbles y que pues nada más se la creyeron y le echaron ganas ¿no? entonces este y digo obviamente no quiero no quiero decir que sea fácil y no quiero decir que que nada más con echarle ganas sea suficiente porque a veces hay muchas cosas que que no está que no tenemos en las manos a veces no es suficiente con echarle ganas pero pero creo que vale la pena intentarlo pues otra cosa importante Miguel perdón por interrumpirte es que también si eres extranjero y nos estás escuchando ven a México en realidad es un es un país que también te ofrece muchísimas cosas este muchísimos lugares para trabajar y ten por seguro que vas a aprender de nosotros y nosotros vamos a aprender de ti ahorita en México también al menos en el ámbito de TI estamos compitiendo nosotros mismos mexicanos con muchísimos extranjeros que están viniendo a trabajar principalmente de Colombia de la India este hay muchísimas personas aquí entonces también tenemos ese tipo de competencias y eso nos ayuda a subir un poquito a nuestro nivel como mencionaban anteriormente o sea el decir que la gente de México se va no queremos dejar mal parada México o sea no estamos diciendo que es un mal lugar para trabajar ustedes pueden venir también aquí este porque en realidad es depende de lo que tú estés persiguiendo y tal vez eso que estás buscando tal vez lo puedes encontrar aquí en México sí digo se pueden se pueden complementar muchas muchas cosas personales y o sea si te gusta más un estilo de vida como en un lugar como más cálido con personas más cercanas donde puedas o sea cuando la cuestión social también es importante y hay espacios de trabajo interesantes creo que México es un lugar al que pueden venir este a explorar ¿no? a explorar vacantes explorar espacios ¿no? que seguramente pueden encontrar algo interesante no sé muchachos que algo más algo con lo que quieran cerrar ¿quieren recomendar algo? fíjense audiencia que nosotros siempre antes de empezar el podcast decimos ¿y hoy qué vamos a recomendar? y casi siempre Miguel sale yo ya tengo que recomendar pero particularmente para este podcast creo que no ni siquiera nos acordamos entonces esto va a salir pero sí así es que también es difícil ¿no? o sea porque nos estamos hablando de un tema tan ambiguo ¿no? les recomiendo padre rico padre paz ¿no? ahorita antes no me acordé de una charla que está muy interesante que habla de esta fuga de cerebros de este si no me equivoco de nombre Roy Bex y él explica la fuga de cerebros este con dulces ¿no? y tiene varios ah sí sí está buenísimo lo explico de una manera interesante ahí por si luego quieren gogelearla es una gran recomendación es una gran recomendación sí vale mucho la pena esa charla porque habla de esto que estamos hablando de crear oportunidades ¿no? de que hay unos países que se van con la bandera de ah estamos ayudando a Latinoamérica o a otros países dándoles becas ¿no? pues en realidad se están robando el talento entonces está interesante esos temas pero como todo creo que somos ecosistemas creo que no se vale satanizar o apuntar a personas en específico cualquier persona está libre de tomar las decisiones que quiera tomar las oportunidades que crean que son mejores para ellos ¿no? y para su forma de vida y para sus familias y eso es totalmente respetable y si aparte de eso se vayan o no deciden transmitir el conocimiento ya sea por medios electrónicos que hoy en día es mucho más sencillo pues bueno la comunidad por ejemplo es un puente de comunicación ¿no? que se puede llegar a utilizar para ello y eso es aplaudir y también a la gente que se va y se va por razones personales y eso tienen que pelear contra muchas otras cosas sociales no solamente en el ámbito del trabajo ¿no? entonces también pues felicitarlos porque también es de cuestiones de de valor ¿no? que a lo mejor fueron opcionales o fueron no tuvieron de otra opción ¿no? y tuvieron que llegar a esos grados entonces no lo sabemos hay muchos factores creo que siempre respetarlo pero lo que nos debemos enfocar es cómo crear un ecosistema más fuerte que vaya creando esa cadena positiva y que cada vez pues sí vaya madurando más haya más oportunidades cada vez y pues por ende eso va a reflejarse mejor en la sociedad en la que estamos viviendo por supuesto ¿palabras finales doctor Miguel? mira yo yo lo que mis palabras finales van en que que seamos competitivos que realmente no la creamos ¿no? yo creo que hay mucha hipocresía en el ecosistema de ciencia de datos en el sentido de que decimos que nos preparamos bien y todo pero la neta es que mucha gente estamos ahí nomás por ahí pues para ver que cae o sea la realidad es que por ejemplo este promocionamos una escuela de verano de aprendizaje profundo en donde van a hablar Joshua Benjo va a hablar este o sea van a hablar las meras estrellas del mundo de deep learning los que están escribiendo los algoritmos y digo aquí en México y en los grupos de ciencia de datos tú te encuentras a un montón de gente que está mega apasionadísima la entrada se podía hacer gratuita con un certificado de como siete universidades extranjeras de las mejores del mundo instituciones y ¿sabes cuántas personas de México se inscribieron en total? 100 personas 100 personas y o sea a pesar de que son bien poquitas es el país latinoamericano con más gente o sea hay países como Egipto como Irán como X no se diga China, India Estados Unidos o sea que triplican quintuplican la cantidad entonces hay que competir o sea esos espacios por ejemplo son buenos para ver que si sabes que no sabes que hace falta saber conocer gente conocer a gente que después te puede contratar o sea entonces no nada más decir ah no si somos bien buenos no pues ve y cálale ve y y ve que onda que tanto traes te digo que pudo ser factor el inglés el inglés sabes que es lo peor de todo que hay hay grupos hay pods que se llaman pods que son un grupo los digamos los saloncitos de clase que también son en español o sea o sea que había hay como dos o tres pods que dijeron bueno para la gente que de plano quiere pero no se vingue por no leer instrucciones o sea entonces a lo que voy a hacer eso no hay oportunidades aprovechemos que estamos en una epidemia de que hay un montón de cosas que están en línea ahorita métanse métanse a cursera hagan especializaciones aprovechen el tiempo para que sean competitivos allá afuera excepto por los cursos milagro excepto por los cursos milagros de dos semanas esos que te dicen que todo ya vas a ser experto esos hacen fuga de cerebros entonces ok pues muchísimas gracias muchachos que ha sido una plática muy amena esperemos que así lo sea para nuestro público que nos está escuchando ahorita y si no han escuchado nuestro capítulo anterior que se llama guerras o epidemias como catalizadores de la ciencia vayan y escúchenlo porque ahí también tenemos una sección pequeñita acerca de la fuga de cerebros pero muy interesante así es que pues nos despedimos síganos en nuestras redes sociales recuerden datalabmx en facebook en twitter en instagram en meetup en no me acuerdo en cual más en linkedin en twitter en facebook pongan en google pongan en google datalabmx y ahí sale todo ahí sale datalab y estén pendientes porque tenemos muchas sorpresas para ustedes en el próximo podcast seguimos en contacto hasta luego adiós adiós